hola chicas bueno pues en esta ocasión les voy a hacer una reseña de estos estampadores de aliexpress y bueno les comento que son muy muy parecidos a los de wistonia y bueno en muy parecidos en el tamaño y en la consistencia de que son duritos son no son tan blanditos como los de los que les he mostrado dejen ver si tengo uno a la mano aquí estos son la reseña de los que les hice así de los que son bien bien blanditos son de aliexpress los dos ok nada más que este es un poquito más pequeño que el verde así es que pues bueno estos son de colores y se me hicieron unos colores muy llamativos me parece que a messi mansión es una compañía de plaquitas también y pues tienen ellos colores así muy muy bonitos y el que siempre me ha llamado mucho la atención es este pero para hacerles sinceras se me ha hecho un poquito carito y bueno estos son 12 a gomitas ok 12 gomitas para estampar son 5 a 10 acá son 10 perdón y bueno son dos blancas acá estoy quitando la otra y bueno esta venía así en el estampador y bueno les comento que me llegó en una cajita muy 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 pequeñita así ahí está y pues me llegó pues bien empacada no es la gran cosa estas cositas venían así como viene esta acá y bueno nada más se despegan acá y bueno se me hizo muy bonita la bolsa porque traen las instrucciones de cómo estampar ok y se me hizo muy muy bonito y bueno esto lo voy a dejar acá cerrado no sé quizás después se lo regale a alguien no sé ok y ya tengo dos acá y solo necesito uno y bueno voy a necesitar una el el este para quitar las pelusas y también voy a necesitar un esmalte y voy a estar utilizando este de esta marca ok y voy a usar el este está la base de para poner los estampadores que venía con el paquete y yo lo agarré por a 8 99 cuando salieron y ahorita sale otro que está por siete dólares este mismo pero por siete dólares varían un poquito los precios en en aliexpress en veces cuando recién salen están un poquito caritos o muy económicos no se varía mucho y bueno pues les comento que ven vienen con estos dos arrastradores que son de de plástico ok así de plástico como una campanita y este otro que es más grande y bueno pues este diseño que traigo me lo hice con este esmalte de acá de wet n white y también déjen si logro este esmalte de acá y bueno fue para una manicure en grupo con unas chicas de y youtube y bueno la plaquita que utilicé fue esta de esta marca que ya tienen una reseña aquí en el canal la imagen que usé fue esta de acá ahí está bueno y ahora sí vamos a lo que es el vídeo y bueno pues voy a estar utilizando esta plaquita de acá que fue un regalo de mi amiga roxana serna y mil mil gracias roxana porque me encantó no tenía ni una de ésta y bueno pues es la 006 y bueno y lo primero que me llamó la imagen fue estas dos mulitas o estos dos como burritos o caballitos y la imagen de acá está preciosa entonces esta plaquita voy a estar utilizando y pues les digo una vez más son duritos si son flexibles pero no tan tan flexibles o sea lo que me refiero es de que cuando haces esto en tu uña este como que se se riega más como que se se expande así ok y este de acá no este solamente va girando conforme a tu uña pero no se estira así es que está muy muy bien este también ok bueno espero que me hayan entendido que me comprendan y bueno pues voy a hacerlo rapidito para que no me tarde mucho porque ya ven que hablo demasiado bueno aquí voy a estar poniendo el esmalte voy a el este no lo he raspado solo lo voy a limpiar aquí un poquito con el quita pelusas para que se quite el exceso voy a usar una lima también para limar un poquito el estampador si lo necesitan bueno a este no le he hecho nada nada y así tomó la imagen me parece que está bien no me parece que le haga falta hecho algún pedacito de la imagen ni nada de eso ok se nota bien bien la parejita y dándose el beso bueno este es el blanco y el raspador pues raspo bien aunque debo de confesarles que no no me agradan mucho mucho estos raspadores voy a usar el chiquito ahora y pues el chiquito veo que no como que no agarra la parte de la imagen de acá mire y no lo que voy a usar el grande y igual no le he hecho nada al a la gomita y ahí pueden ver que no agarro bien la imagen y voy a tomar una poquito de acetona con una toallita para limpiar la plaquita voy a limpiar la esta de acá y bueno como no me siento cómoda usando los raspadores bueno no lo voy a seguir haciendo más y voy a utilizar a la tarjetita normal ok y acá está nuevamente veo que no no agarra veo que si necesito hacerle la limpieza y pues ya les he mostrado que pues se le lima un poquito ok muy muy suavecito con una lima no tan rasposa ok así de las limas normales que encuentran en en cualquier farmacia y acá solamente le voy a limpiar esperemos que con eso ya tenga ok y si no es suficiente con haberle raspado un poquito le vuelvo a raspar una vez más pero no ahí está bien sólo a para mi gusto aunque al moverle ahí se me fue un poquito de la carita de la mujer pero les decía que para mi gusto le voy a pasar un poquitito de de la toallita con acetona así como frotándole solamente y regreso una vez más a a la imagen y la tomo y ahí está perfecto y ese mismo paso haría con los demás estampadores y bueno pues que les puedo decir que estoy fascinada que me encantan los colores hay muchos en un ejemplo estos que no tenía no tengo y pues ahora ya ya están conmigo y pues a este de acá es al que yo más le traía ganas y pues fascinada por el precio encantada me llegaron súper rápido me parece que fue en total como ocho días como a ocho días no fue en total los 15 días ok así es que está muy bien y pues bueno eso es todo gracias chicas bienvenidos bienvenidas y pues gracias por ver los vídeos no soy experta pero lo hago con mucho cariño y bueno hasta luego bienvenidos bienvenidos bienvenidos